¡Dígame, hablando de vaca! Dígame usted, ¿qué le dijo la carne a una moledora de carne? ¿Qué le dijo la carne a una moledora de carne? ¿Qué cosas le dijo? ¡Basta de dar tantas vueltas! ¡Ya me ha destrozado los nervios! Dígame, ¿le gusta a usted Bob Esponja? Me encanta Bob Esponja. ¡Paticio! ¡Le presento a Patricio! ¡Qué pide, se rimpió! A ver, muy bien, muy bien. Hay una cosa que a mí no... yo no como carne. ¿No come carne? No come... no come carne porque tiene la tensión alta. No, la tensión baja. La cara está muy cara, muy cara. ¡Ay, qué chiste para más tonto y en mi querido cocinero flojo! Señorita bella, ¿por qué me hice cocinero flojo? Porque te duermes en plena sopa. Señor, oye... ¡San Francisco de Asís! No es San Francisco de Asís. Tú qué estás arriba. Méteme en la caule a los leones que no la aguanto. ¿Alguna pregunta sobre fauna animal? Yo, profe. Yo, 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 yo. Yo, 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 profe. Este, ¿usted sabe cuál es el animal más grosero de toda el África? ¿Qué? ¿Cuál es el animal más grosero de toda la selva africana? Dígame, ¿cuál es? El hijo de pótamo. ¡Como mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Mi madre, mi vieja! ¡Ya vive, basura! Profe, ¿a usted le gustan los pecesitos? Me encantan los pecesitos, sobre todo con salsa criolla. Ay, profe, entonces me gustaría saber cuál es el pez que más galopa. No, dígame cuál es el pez. Esto es imposible, un pez que galopa. ¿Existe? Sí, sí. Bueno, dígame, ¿cuál es el pez que más galopa? La K. ¡Vaya! ¡Vaya! Me vuelvo, quineta ahorita. Oiga, señor Jim. ¿Sí, profesor? ¿Por qué la mira así extasiadamente a su compañera Selma? Profesor, por favor, son cosas íntimas, no se esté metiendo en cosas. Está bien, está bien. Personales. Privada. Quín, dime algo bonito. Eh, no, Selma, la verdad... Sí. ...mirándote bien... Sí. ...la verdad que eres bien. ¡Uy, sinvergüenza! ¡Qué pena me da tu caso! ¿Por qué? Tú no sabes acaso que la belleza va por dentro. ¿Y así? ¿Y qué pena, que no te pelas? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame! ¡Qué malo eres! Profesor. Dígame. Este, ¿usted sabe cuál es el superhéroe de los perros? Bonito, se acabó el balón de gas de mi casa. Dígame. ¿Me decía usted? Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Profesor. ¿Qué me decía? ¿Cuál es el superhéroe de los perros? ¿No sabe? ¿Cuál es el superhéroe de los perros? No sé, dígame, ¿cuál es? ¡El Doberman! ¡El Doberman! ¡Ah! ¡El Doberman! ¡Seguimos! Profesor, profesor. Sí, me la bebe. ¿Usted sabe a dónde se van de vacaciones las ranas? ¿A dónde se van de vacaciones las ranas? ¿A dónde se van? A Croacia. ¡Ay! ¿Qué chiste tan imbécila? Oye, no te metas conmigo, mi querido pelotero flojo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y por qué me dices pelotero flojo? Porque solo la tocas, pero nunca la pisas. ¡Ay, señor, pídale paciencia, señor! ¡Ay, pídale paciencia, si falta la vaina de... ¡Pídale paciencia! Falta la vaina de... Oye, señor, pídale un poquito a usted, a pesar de todas las notas serias, preocupadas. ¿Qué le ocurre, señorita Cindy? Sí, la verdad estoy más... ¿O la molesta mucho el señor? No, aparte de eso, profesor, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque el doctor me ha dado una noticia hoy día. ¿Qué noticia le ha dado el doctor, el médico? Me ha dicho que tengo soplo en los ovarios. ¿Soplo en los ovarios? Ella entendió mal, el doctor nuevo tenía soplo en los ovarios. ¿Qué le dijo el doctor? Que se le habían soplado varios. Yo no sé, yo no sé cómo pueden prestarle atención aquí a mi querido cajero automático. ¿Qué? ¿Y dónde me dice cajero automático? Porque solo te usan para sacarte plata. Mira, ya, ya, ya. Yo creo que ya, 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 ya. Esta señora me llegó a los timbales, ya. Ahí nomás, ahí nomás. Ya no doy más. ¿Qué pasa? A Cindy le dicen piscina de circo. ¡Aguante! ¿Y por qué a Cindy le dicen piscina de circo? ¿Por qué? Porque para mojando el payaso. ¡Mire! ¿Qué pasa? Todo esto... ¡Profe! Todo este escándalo es por su culpa. Encima de todo es mi culpa, profesor. Y de castigo a la pizarra. ¡Ah, jaja, se la hice porque hoy no hay pizarra, profesor! ¡Pero hay pizarrita! ¡Y aquí está su plumón! ¡Ah, la pizarra! ¡De castigo! Escribe usted la pizarra la palabra Tarzán, ya que estamos con animales. ¡Tarzán! ¿Qué escribe qué, profesor? ¡Tarzán! ¡Ay, profesor! Pero yo no sé cómo se escribe la palabra Tarzán. No sé si se escribe con H intermedia, con S, con Z, con doble N, no sé, profesor. ¡Oh, pero tranquila, bebita mía! ¡Tarzán se escribe como suena! ¿Listo? ¿Sí o no? ¡Ah, sí! ¡Como suena! ¡Tarzán! ¡Ah, sí! ¡Ay, ya, profesor! Muy bien. Vamos a ver. Está bien. Está cargada, feriamente. ¿Se acabó? Ya, ya, profe. Ya falta. Ya está, profesor. Muy bien. La palabra Tarzán... ¡Mamá! ¡Oye! ¿Pero qué ha hecho usted en la pizarra? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué ha hecho, profesor? Usted no me está diciendo que la palabra Tarzán se escribe como suena. ¿Y ahí? Sí. Que cuando Tarzán grita, suena así. ¡Ay! ¿Le gustó, profesor? ¿Te está vendiendo gas? ¿Qué está haciendo? ¡No, profesor! Así te voy a hacer gritar. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá con el disparo! ¿Preguntas difíciles? ¡Ay, qué miedo! A ver. El área del lago Titicaca. 8.562 kilómetros cuadrados. ¡Dios mío! El 56% está en la zona de Perú y el 44% en la zona de Bolivia. ¡Ay! Las canciones peruanas más conocidas en todo el mundo. ¡Ay! El cóndor pasa. ¡No! La flor de la canela. ¡No! El toro mata. ¡Ay! Todos vuelven y las vírgenes del sol, virgen como yo. ¡Ay! ¡Y así morirás! La palabra millón no existió hasta el año... ¡1300! ¡Ay! ¡Viste! El tiempo que el sol da la vuelta alrededor de nuestra galaxia se llama año cósmico. ¿A cuánto equivale? ¡Equivale a 225 millones de años terrestres! ¡Uy! Este es el alfabeto más largo del mundo. El de Camboya porque tiene 74 letras. Dígame, los animales que tienen la lengua azul. ¡Ay! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay! ¡El lagarto con lengua azul! ¡El otro! ¡En los oterros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta no la sabes! ¡A ver! ¡Los siete cañones más profundos del mundo! ¡Ah! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Los siete cañones más profundos del mundo! ¡Azul! ¡Los siete! ¡Son siete! ¡Siete! Dígame tres y la apruebo. ¡No lo sabes! ¡Tres! ¡No lo sabes! ¡No puedo decirle tres! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Porque le voy a decir los siete! ¡No! ¡No! ¡No se sirve! ¡No se escucho! ¡No puede ser los siete! ¡El cañón de Yablón-Shan-Po en China! ¡Ay! ¡El segundo! ¡El cañón de Caligandapé en Nepal! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El tercero! ¡El cañón de Trotahuasi que queda en Arequipa-Perú! ¡Ay! ¡Cuarto! ¡El cañón del Colca que queda también en Arequipa-Perú! ¡El quinto! ¡El cañón de Coyitaho-Hia en China! ¡Ah! ¡El sexto! ¡Ay! ¡El cañón de Pilaya en Bolivia! ¡Ah! ¡El último! ¡El séptimo! ¡Ah! ¡El último! ¡El cañón de Río Colorado en USA! ¡Esta mujer es un genio! ¡Por Dios, ingenio! ¡Ey! ¡Qué falló! ¡Esta perra! ¡Qué falló! ¿Por qué? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¡Es muy fe... ¡No! ¡Sabe demasiado! ¿Alguien tiene alguna taradés final? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Buen herida! ¿Me escucho? Sí, es una obra de teatro. ¡Obra de teatro! A ver, cuéntela, cuéntela. ¡Primer acto! ¡Primer acto! Pasa un avión... ¡Ya! ...y pum, 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 pum... ...bombardea el Vaticano. ¡Uy! ¡Qué mal lo hace Yaya! ¡Segundo acto! ¡Ya! Pasa otro avión... ...y blum, blum, blum... ...bombardea el Vaticano. ¡Uy! ¡Qué malo, malito! ¿Qué más? ¡Tercero acto! ¡Tercero acto! ¡En el Vaticano! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué malo! ¿Cómo se llama la obra? Dígame cómo se llama la obra. ¡Puré de papa! ¡Ay, Dios mío! ¿Saben qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es muerte! ¿Qué? ¡Suerte de felinario! ¡Soy!